No podíamos tener ni un peor enemigo, ni un peor aliado. O sea, ni peor la situación en Cataluña, ni peor el gobierno en Madrid. ¿Pero que el de Zapatero? Peor. Peor. El de Zapatero por lo menos tenía un plan. Esto su único plan es hacer como que no pasa nada. Vamos con ello. El gobierno de Artur Mas ha emitido una circular a través del Consejo Escolar en la que pide a colegios, padres y profesores que impulsen las iniciativas que consideren oportunas para difundir la consulta independentista. La nota que habla también de la responsabilidad de los ciudadanos sobre el futuro del país se ha distribuido después de la circular que hizo llegar a los Mossos de Escuadra advirtiendo de las consecuencias de no acudir a trabajar el próximo 9 de noviembre. Por otro lado, la Generalidad va a lanzar un registro voluntario de catalanes que residen en el extranjero. La intención es que esté listo antes de verano. Artur Mas da por hecho que el Congreso tumbará el próximo día 8 y ha hecho la petición para que el Parlamento asuma las competencias sobre consultas. Ahora pide un debate sin aspavientos. Que se nos escuche. Sin broncas, sin aspavientos, sin prejuicios. Que se escuche a los legítimos representantes del pueblo catalán que van a intentar seguro explicar de la mejor manera que sepan y que puedan cuál es la realidad catalana de este momento. Porque los pobrecitos, atados como están con las argollas, o sea, es un caso sorprendente. Es el único caso de esclavos millonarios que yo conozco. Gracias.